Nosotros no tenemos a la Blanca Paloma, pero sí tenemos a la Virgen de las Viñas, que no tiene nada que envidiar a la talla andaluza. Y desde luego lo que sí hemos tenido es un rocío digno de la aldea almonteña, gracias a la peña flamenca Piñana, que organizó ayer una romería en toda regla. La fiesta comenzó a las diez y media de la mañana en la plaza de San Antonio, que se convirtió en el punto de encuentro de los romeros. Ya en la ermita tuvo lugar una emotiva misa rociera, donde no faltaron los elementos típicos andaluces, cánticos, ofrendas oriundas del sur y el romero. La ermita estaba abarrotada, de hecho mucha gente la tuvo que seguir prácticamente desde la calle. Tras la misa, el rebujito, las tapas, los caballos y, por supuesto, una exhibición de sevillanas, hicieron las delicias de todos los asistentes. Y para refrendar el éxito de esta segunda romería del rocío, hasta el tiempo se puso de parte de los romeros, ya que lució un sol espléndido durante toda la jornada. Sin duda, todos los asistentes ya están contando las horas para el año que viene.